Cuando nosotros arrancamos el trabajo de generación de una agenda público-privada para unir, aunar los esfuerzos de los diferentes actores, una de las diferentes metodologías que nosotros tomamos de aprendizajes previos en ecosistemas o desarrollo de ecosistemas de emprendimiento y innovación fue PRODEM. Una de las cosas que yo me acuerdo cuando estuvimos revisando y generando este documento que le llamamos finalmente la Estrategia Ecuador Emprendedor e Innovador al 2020 en ese momento, una de las principales herramientas que nos ayudó justamente a trabajar en esta construcción participativa fue los diferentes indicadores que tenía PRODEM como observatorio del ecosistema en su conjunto de la región de América Latina. Y mientras yo he venido trabajando en todo el desarrollo de esta estrategia que en un principio fue Horizonte 2020, luego ya lo hicimos una versión actualizada al 2030. Entonces, en todo este proceso nosotros hemos utilizado muchos recursos de PRODEM, hemos tenido muchas conversaciones también con el equipo de PRODEM para que nos ayuden a identificar desafíos principales, a entender un poco cómo es la lógica del desarrollo y evolución de los ecosistemas de emprendimiento e innovación. Uno de los temas que nosotros realizamos fue generar un benchmark, entender bien qué han hecho otros países similares para, de acuerdo a eso, nosotros recopilar esa información, entender y aplicarla en el desarrollo del proyecto de ley en el cual nosotros estábamos trabajando como asesores técnicos. Ahí también contactamos nosotros a Hugo Cantis, a todo el equipo de PRODEM para que nos ayuden justamente a desarrollar esta comparación de prácticas internacionales, de leyes internacionales que ya han realizado y han tenido de alguna manera algún resultado afuera. Gracias. Gracias. Gracias.